Bueno, los datos que hasta ahora presenta el Banco Central nos hablan de una depreciación del año del 3%, que si nosotros recordamos la proyección que hizo el Banco Central para la devaluación, la depreciación del tipo de cambio de este año es alrededor del 5%. Entonces, yo creo que está dentro de la proyección inicialmente establecida y vamos a terminar este año alrededor de 23, 40, 23, 50 el tipo de cambio. Algo preocupante, don Hugo, es que desde el gobierno de Manuel Zelaya Rosales hasta el gobierno actual ha tenido una devaluación de 5 lempiras frente al dólar. Sí, eso es equivalente al 20% de una devaluación acumulada y en realidad, si bien es preocupante esa depreciación del tipo de cambio, recuerden que el punto original de donde surge todo la depreciación del tipo de cambio es el terrible déficit que tenemos comercial con el exterior. El tipo de cambio se maneja, aunque administrado por el Banco Central, en función de la oferta y demanda de dólares. Y nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente equivalente a alrededor de 3.500 millones de dólares. Entonces, es muy difícil que una economía abierta, contratada de libre comercio, en donde se han quitado los impuestos, realmente pueda mantener un tipo de cambio fijo. ¿No se puede frenar esta situación? Mientras no se dé ese desequilibrio tan fuerte en el tipo de cambio, perdón, en el comercio externo, es muy difícil. Miren, yo quiero hacerles una comparación. Esto lo digo muchas veces en mis cursos en la universidad. Cuando yo entro a un centro comercial en Tegucigalpa, San Pedro Sula y a las principales ciudades, el 99% de las cosas son importadas. Entonces, nosotros queremos tener todo tipo de cosas importadas en Honduras. No preferimos los productos hondureños y al mismo tiempo queremos tener un tipo de cambio fijo. Eso no es posible. Doctor, ¿y en cuanto a la captación de remesas, se cumplirá con las expectativas que se tienen? Sí, de acuerdo a los crecimientos que se han venido dando este año, creo que podemos cerrar alrededor de 4 mil millones de dólares en remesas familiares. Y esto tiene que servir para que consideremos a nuestros compatriotas en el exterior realmente como héroes económicos. Son los que mantienen mucho la economía de sus familias y que ayudan a mantener la economía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!